¡Hola! Hola, me llamo Andrea, tengo 10 años. Soy Maya, tengo 16 años. Hola, mi nombre es Mariana, tengo 15 años. Y venía a Elite y lo que me gustó fue que me ponían masaje y me hicieron la crema. Gracias, Elite. Y lo que disfruté mucho era estar con mis amigas y conocer nuevas personas. Y me gustó mucho esta experiencia con Elite. Muchas gracias, Elite, para hacer esta experiencia Elite. Me gustó mucho cuando me puse la máscara porque me hidrató mucho. Gracias, Elite. ¡Suscríbete al canal!